Tenemos que hacer una pausa, pero antes de hacer la pausa quiero hacer una mención de una actividad que hay este sábado. Nos está invitando el amigo Darío Rafael Cruz Holguín. Yo le digo papá, es que le dicen. Este sábado 12, el encuentro de egresados del Instituto Superior de Agricultura. ¿Tú solo tienes un papá? No, lo que pasa es que le dicen así, papá. Y vive en Ocoa. Sí, no, le dicen así, papá. Por adopción. Ese es uno de los chicos que trabaja con Héctor Acosta, el torito. Uno de los chicos, mírenlo ahí, a papá. ¿Ese es el papá? Holguín, claro que sí. Holguín nos está invitando, bueno, está invitando a los egresados del Instituto Superior de Agricultura, ELISA, de todas las promociones en el campus de Santiago de los Caballeros, que estarán haciendo una celebración anual. Él es egresado de ahí. Él es egresado y es el presidente de esa asociación. Parece que descubrió que la música deja más que la agricultura. Ay, Dios mío, pero para que tú veas. Pero han salido figuras muy grandes.